Ana, buenos días. Hola, buenos días. He querido conocerte porque me han dicho que tienes una pasión oculta. Seguro, seguro que te va a sorprender. ¿Esta es tu pasión oculta? Esta es la más importante para mí. Lleva ya 45 años practicando. ¿Practicando qué? Tiro olímpico. ¿Incluso has sido campeona? Sí, varias veces.